A ver, quiero hacer una pequeña aclaración sobre el vídeo de ayer. El vídeo de ayer se titula ¿Por qué tanta gente juega campeando? Y criticaba a dos personas, a un grupo de dos, que nos campeó una esquina, ¿vale? Y os metí una chapita de que no lo hagáis porque es malo para vosotros, porque es la realidad. Si juegas campeando no aprendes. Y luego, dos doritos después, como me ha puesto alguien, yo campeé. En concreto, lo que sucedió fue que, viniendo, como veríamos, de la zona de los prowlers, y encima que el prowler me había pegado y todo, y me tenía que curar, tenía que recargar el arma, con lo cual estaba en completa desventaja, escucho que hay dos en esta puerta, al lado de la puerta, y ellos, en vez de decidir abrir y dispararme, lo que deciden es, como vais a ver a continuación, aguantar la esquinita esa para esperar a que pasemos y así matarnos. Critiqué esa jugada porque esa jugada es lamentable, pero vamos, cualquier jugador que juegue Apex Legends, sabe que eso es lamentable, tenías la ventaja. Podrías haber abierto la puerta y haberme reventado. Y no, decides quedarte así en la esquina. Pues lo han hecho mal, y eso lo criticaba, porque os decía, os recomendaba que no lo hicierais vosotros, porque es malo, no aprendéis a jugar, y encima habéis visto que no sirve para nada. Con lo cual, es lo que yo decía. El caso es que, dos doritos después, Maki Truki y el hipócrita, hacen lo mismo. Le vienen por un ladito, y lo que hago es quedarme quieto en la esquina esperando a que pasen para matarlos. ¡Hipocresía! Vamos a ver, quiero explicarlo. ¿Sabéis que yo nunca me quedo quieto en una esquina sentado esperando a que pase alguien para matarle? Ya lo sabéis. ¿Por qué aquí lo hago? Chicos, tenéis que intentar entender un poquito las situaciones. La mayoría lo sabéis, pero ese porcentaje de gente que me ha criticado, muchos con humor, que está bien, y otros un poco más serio, que no se enteran de nada. Por favor, a ver si os enteráis un poquito. Aquí lo que está pasando es que teníamos una party delante que nos había empezado a disparar. Ahí, detrás de esas rocas. Faceback estaba disparándoles. Yo estaba a punto, aquí estaba explicando una cosa, yo estaba a punto de saltarles incluso para rematarlo, porque Faceback creo que me había dicho que había metido 120 a un tío. Con lo cual, yo estaba a punto de saltarles. Y entonces, como estábamos haciendo ruido y estamos en una fight, estos dos que vienen por aquí atrás, vienen, no pasaban por ahí. Esos dos vienen a hacernos cheer party por la espalda. Es decir, ellos también tienen la ventaja. Con lo cual, como tienen la ventaja, yo estoy en desventaja, porque tengo a dos detrás y dos delante, me están haciendo un sándwich, no puedo ir con Face porque me van a disparar, no me queda otra que esperarme aquí. Mi intención no es que ellos pasen y yo dispararles por la espalda. Mi intención era aquí, escuchar, y enseguida me he puesto la granada, porque mi intención, como siempre, es en cuanto veo que están cerca y están al rango, pum, granada, salgo y disparo. Yo iba a tomar la iniciativa como siempre, perros. Es que aquí sale antes la tía, que yo ni la escucho salir, y ya me sale tirando un shuriken, que no sé ni cómo sabía que estaba aquí, pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es que quiero que entendáis las diferencias y que campear en algunos momentos no está mal. Si campeas porque estás en desventaja, porque eres un uno para dos, yo lo veo bien. Si no tienes curas, también lo veo bien. Si no tienes balas o no tienes armas, evidentemente no te vas a suicidar. Juegas como puedes, intentas sobrevivir. Pero no es lo que hacen los primeros, y es lo que yo criticaba. Lo que hacen los primeros es el guarro. Esto es la guarrada máxima. Que es quedarte en la esquina, esperando a que pasemos para matarnos. Y encima mal hecho, porque nos podías haber matado antes. O sea, desastroso. Y por eso lo criticaba y os daba el consejo. Esto es evitar que te hagan un third party, Legends. Que estábamos pegándonos y nos venían por la espalda. Que sí, que aquí podía haber salido de seguida a dispararles, o lo que sea, pero yo quería escuchar, porque tampoco quería que me dispararan por el otro lado. Y estaba muy pendiente, porque si veía que se iba a la mierda todo, porque me disparaban muchos, era llampa de irme. Entonces, tenía que estar un poquito pasivo para ver qué cojones estaba pasando. Y por eso aquí me quedo quieto. Pero bueno, quería aclararlo simplemente y volveros a daros la recomendación. Cada uno juega como quiere, pero si queréis aprender a jugar a Apex, yo, como jugador desde el día uno, os digo que tenéis que buscar conflictos. Hay un chaval en los comentarios, que estaba súper ofendido, llamado Dylan, que me decía que cada uno juega como quiere, y que si él quiere jugar campeando, que juega así y ya está. ¡Dylan! Me parece maravilloso. Te salgan raíces, que te metas bien dentro del mapa, que te salga una buena enredadera, que te quedes así clavado. Y como en Piratas del Caribe, formes parte del barco, parte de la tribulación, parte del mapa, parte de la vegetación, en este caso. ¡Hala! Me parece maravilloso. Vamos con la partida. ¡Escudo blanco! Me ha dado a mí. Tío, acaban de llamar a mi casa. Un segundo. Un saludo. Vamos a ver como Maki muere por la zona. En breve segundo. Vale, si ves... ¿Cómo se dice? Un Sentinel. Vale. 42. ¿Cracket? 42 más. Está reventado. Pues te va. ¡Talón! ¡Pero eso peo yo! ¡Amiga! ¡Humillada! ¡Humillada! ¡Oh! Le he hecho al Morswap en su cara antes. He oído una tirolina. ¡Atrás, atrás, atrás! Aquí. Vale, pillo como gente. ¿Qué estáis? ¿Por qué no le entra ninguna bala? ¿Qué está pasando? Ahora, cracker. Me han tirado una mierda de co... Vale, este es el compañero de la otra. Estamos más gente, he visto más gente. ¿Tienes la hita a moción y me dispara? Estoy ya, ¿eh? ¿Cracket uno? 21 más. Y 23. ¡Qué pena! ¿Ripita? ¡Pudo Lila! ¡La has tuneado ella! ¡Se has tuneado ella! ¿Ha saltado uno? Por detrás tuyo. ¡Uy! ¡Daket! 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 ¿Y la otra? Aquí abajo. ¡Ha saltado! ¡Ah, aquí! ¡Ah, ahí se va a tirar una pila! ¡La batería en mi cara! ¡Tengo la huella! ¡Se me cae! No, no, no. Mejor porque mi puñetazo ha dado a no se sabe dónde, tío. Y encima tengo la skin bugueada y me salen los propulsores en medio de la pantalla, ¿eh? Bueno, en medio de la pantalla. Al lado del arma. Parece que lleve tres winmans. ¡Me voy a lanzar a por ese! ¡Me voy a lanzar a por ese! Muerto. Estaba uno, perfecto. Y el otro no se han destazado. Creo que está conmigo. No, o contigo, ¿eh? Lo hago de los pasos, pero no sé dónde. ¿Eh? No lo sé. Me vi conmigo. Me vi conmigo, conmigo, conmigo. Es una raya del audio, tío. No se sabe lo que sea. ¡Vamos por culo, pesado! Me cura pilitas. La triple take es un arma impresionante. De lejos y de cerca. El mejor arma del juego, tío. Literalmente. ¿Te sirve como escopeta? No es como una peacekeeper, pero tampoco tan lejos, ¿eh? Vaya auténtica locura de arma, ¿eh? Dijeron en respawn. Oye, ¿y si cogemos un arma legendaria y la ponemos en el suelo? Tal cual está en legendaria. Menos con los accesorios. Y dijo el jefe de respawn. ¡Eh! Subirle el sueldo a ese. Qué buena idea. Subirle el sueldo. Y tal cual la pusieron en el suelo. Bueno, bueno, Willy, compañero. 7, 7, 7. Tengo ulti. Si quieres que nos veamos un bugle Andy. Vamos a sentar primero a pillar ese drop y pillamos ulti. Me parece self-rest. Qué bugueado. ¿Eh, gente? ¿Qué buenas tú? Oye, los pasos de Valk, tío, son muy duros, ¿eh? ¿Ahora entiendes por qué siempre que iba contigo te decía... ¿Viene alguien? No, son otros pasos. ¿Viene alguien y tal? Es por eso. ¿Tiramos ulti desde Carrego? Sí, vale. No es todo el rato. Hay... Es un sonido especial como de su bota que suena como muy fuerte. Y ahora, vale. ¿Z? No. ¡Oh, my God! Mainball desde la beta, ¿no? Iba a decir lo mismo. ¡Pégalo, creo! Me ha parecido escuchar a mí también. Hay pv, déjame. Pero por aquí también había. Pero sí, míralos. Campeando ese sitio alto. Campeando. Campeando un edificio, loco. ¿Qué esto qué es? Ah, bueno, parece que están pegando. Ah, se pegan. Vale, vale. Entonces les perdono. Yo creo que voy a pillar el drop ese, ¿eh? Píralo, píralo. Yo te espero aquí detrás de una roca. No sé si lo han pillado, porque no veo la música. En cascadas también se pegan. Está alrededor de una montaña. ¿Dentro de la montaña? ¿O arriba? Arriba. Ah. ¿Qué mierdas es esto? Ah, sí, es verdad. Había un drop ahí arriba y para cogerlo estaba muy complicado porque te impulsaba. Madre mía, suerte que soy Val. Y me empuja, tío. Te empuja, te empuja, sí. ¿Hay algo? No lo sé, porque un fénix he visto. Voy a cargar los propulsores. Es una beta, en verdad, este juego. Te estoy viendo desde aquí esto, gracioso. Esto tiene que ser una puta beta. Todo para... Hay algo, pero no sé qué es. Una Spitfire. Y esta va la accesoria a Windman, pero es que paso de perder el pelo para pillar eso. Hostia, pues la por dos me hubiera venido bien, pero... Luego la pillaré. Vamos a hacer esto. Para pillarla, ¿sabes? No me jodas. ¿Ya han para aquí? Espigamos altura máxima. Vale, vale. Hostia, viene una. ¿Cara que te está? Bueno. Y la otra también muerta. Creo que sube, ¿no? Sí. ¿Alguna? ¿Eran colegas este la Wraith? No sé seguro, ¿eh? ¿Me ha dado la kill de la Wraith? No, se está autorribiendo. ¿O no? No, la de abajo, la de abajo. Le he matado yo. O sea, mira, ahí hay uno. 41. ¿Qué tal he colido? 42. ¿No lo pijo? Voy a ver si hay aquí una mirillita, tío. Bueno, por uno, salgo. Voy para allá. Están pirando hacia la zona. No sé si me ha dado la kill, ¿eh? La Wraith iba a matar la Valk. ¿Verdad? No eran aliados. Yo también la he visto con ganas de matarla. Están siguiendo hacia la zonita. Yo tengo Wiki en breve, ¿eh? Ok, parece muy fresquito. Creo que eran tus pasos. Sí, míralo, ahí están. Qué lejos, titánicos. Ya tengo la última. Voy a mirar atrás yo, por si acaso. Vale. Miradlos. Mira cómo están cerrando esperando en el borde de la zona. Ay, los quirkos, míralos. Mira en el minimapa. En la punta de la zona, ¿eh? Nos toca a nosotros cerrarles. Miradlos. Mirad, 69 a uno. Buena. Tiro piña. Uf, espectacular. Te pongo a piña. ¿No hay uno? Joder, se mueve de raro, tío. Ay, que no puedo obtener esto con un par. Ah, que esta no. Sí, voy a por la otra. ¿Y a dónde está la otra? Aquí. Ay, me stuneo. Ay. Buena, buena, buena. No se cago, quita. No se cago, quita. Gente ahí. Hostia. Tengo miedo de la espalda. Oye, una por dos o por tres tiene que haber ya por aquí. Por dos, nice. Eso sí tiene que mover. ¿Qué hacen? ¿Se meten o no? Hostia, que bien. Jampo, sin querer. Vaya, tontos. ¿Quieres que le peñamos? Vale. ¿Por qué no? Lo inteligente sería ir por allá. Pero como somos completamente greedys, vamos, full W. Ah, por ellos, chaval. Ah, están pegando los prowlers, claro. Allá arriba. ¿Me han tirado el medkin? Oh. Vale. Te van a atacar a mí los colegas ahora. Tengo un problema encima mío. Me han escuchado disparando, eh. Es malo. Se han pirado, pero como hemos disparado, yo creo que... Es que siempre que todo soy, tengo hipo, tío. Eh, yo creo que igual... Están aquí. Se hace algo con todo el circuito ahí, ¿no? Un poco, tío. Se te ha pellizcado un cable ahí, ¿no? Un poco, tío. Mira, os veo. Uy, me he toqueta. Me voy a disparar. Yo estoy disparando, aunque desde aquí es full F ciega, la verdad. Le he dado, creo que... ¡Dada una, dada una! ¡63, yo! ¡63, yo! Está cuarenta de vida. ¡Mira aquí en medio! ¡Uff! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué feo lo que acabo de hacer! ¡Tanky, tanky! ¡Es la típica, es la típica! ¡Qué feo lo que acabo de hacer! Ahora lo suyo sería caer y que me maten, ¿vale? ¡Tanky, yo tengo jumpa, eh! ¡Mira, hay que ir ahí arriba, yo creo! Son dos ahí. Bueno, pues nada. ¿Qué me dispara? Fes, estás entre muchos, eh. Te ha lego rojo. Te he disparado por la espalda. ¡Ah, qué bien! Espera, que tengo aquí 30 prowlers disparando ahí. Te he quitado una señora. Pues no sé si te voy a poder quitar a más. Intima los prowlers. Madre mía, viene a la cocina. Vale, dos prowlers menos. Voy hacia allá. He made a un hit obtain, tío. Aquí atrás. Tengo a los prowlers detrás. Muertos. No veo enemigos, son los putos prowlers. Un obtain por ahí detrás de los de los prowlers. Que venga, que venga. Yo voy a la zona. Aquí en la zona habrán otros. ¿Qué? Un esto de Horizon. Voy a meter jump pad para pillar el otro edificio. Graberazo, eh. Ha fallado. ¡Buah! Su puta madre. Es por la zona. ¡Escudo blanco! Sí, sí, ok. ¿Qué es antes? Hostias. Y lo que tiene aquí detrás es su ojo. Lleva rojo, eh. Voy a mandar a kill de la Horizon, así que... O sea, de la Horizon era... No sé dónde coño ha ido. Le voy a campear aquí. Que no me dé el Graber y ya está. Me ha dado a mí. ¡Uy! ¡Mira cómo viene volando! ¿41? Me acaba de noquear en el Graber. ¡Vale, genial! Maravilloso, absolutamente. Sabía que tenía uno de ellos. El puto gotardo me ha metido en ese tipo. Me acaba quieto. Me ha acabado de matar. Ah, que llevan dos Graber, loco. Intentándote el nulco. ¿Qué? ¡No, tío! A comer polla. Y les toca doble Graber a esos putos bots de mierda, tío. Y nosotros abrimos 30. ¿30, tío? Tío, acaban de llamar a mi casa. Un segundo. Yo me pondría a cubierto. Un saludo. Vamos a ver cómo Maki muere por la zona. En breves segundos, ¿vale? Recordad este momento como la epicidad. ¡Ya estoy! En la que Maki se sacó la polla. ¡Ay, no, mierda! Ha llegado, joder. ¡Estoy! ¿Dónde te puedo revivir, tío? No puedes, creo. Ahí hay una. A ver, pingueo. No tengo balas. ¡Eh! ¡Pues está aquí detrás! ¡Hostia, qué perciata se está marcando, amigo! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a morir por la zona? ¡Glipa ahí de encima de que te pica la casa y no, mamá! ¡Joder, Maribel! ¡Hostias, tú! ¡Qué campero, ¿no? Pues un poquito. Mola que te puedo seguir peñando la baliza hasta ahí, ¿sabes? Ya ves. 3, 3, 3. Joder.